Shalom, veamos aquí, continuamos con este estudio, habíamos iniciado en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corrientios, si no me equivoco capítulo 11 verso 1 al 5 y no estoy muy seguro acerca de eso, pero hablábamos de cómo la cabeza de Cristo es ya y Cristo es la cabeza del hombre, del varón, y el varón es la cabeza de la mujer hicimos la conexión con Mesale, que es la forma en el Amhárico de decir proverbio, en el hebreo es Meshal, y nos fuimos en detalle acerca de cómo y qué significa Meshal, proverbio de hecho nos fuimos en bastante detalle, y pues para hacer la conexión a esa lectura, en donde el apóstol San Pablo nos habla acerca de cómo Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer, y ya es la cabeza de Cristo, antes de ir en esa plática, el apóstol San Pablo nos dice sean ustedes imitadores de mí, como yo soy de Cristo, imitación, semejanza, Mesale, Meshal, proverbio ahora vamos a continuar comunicando, compartiendo las notas, y pues como dimos la advertencia anteriormente estamos solamente dirigiéndonos con lo que viene a nuestras mentes, no tenemos un orden en particular así es que si por cualquier razón se empieza a convertir en una repetición de ideas extrañas pues por eso es que damos la advertencia, aunque sabemos que no va a llegar a ese punto pero quizás en algunos pequeños momentos durante la presentación, que se sepa solo repasamos las notas, a ver que sale nos habíamos quedado en... a ver aquí dice... y esto es en conexión a la palabra Meshal Meshal, Meshal es en el hebreo, significa proverbio nos quedamos en el hecho que se puede... se puede definar o nos puede dar la significancia de el líder sobre una cosa, el gobernar sobre algo, el reinar sobre algo de hecho puede significar el reinar sobre una cosa que está siendo reinada para dar un más claro ejemplo de esto es como decir es decir, el ejemplo, el Meshal, el Meshal, el proverbio, la parábola es ser la cabeza de la cabeza, estar al frente de la cabeza en otras palabras, estar adelante de quienes están adelante como en este caso, el gobernar sobre una cosa que ya está siendo gobernada ser el frente, el principio esta misma palabra nos expresa el tener el poder de hacer cualquier cosa incluso hacer las cosas que nos benefician esto es la forma de liderar o gobernar sobre cualquier cosa se vale gobernar o reinar incluso en aquellas cosas que nos benefician pero que se sepa que no debemos perjudicar a nadie más si lo es posible es posible que los mandamientos sean nuestra guía y nuestra regla en donde encontramos rectitud a través de nuestras acciones en relación a nuestro comportamiento y interacción con el prójimo dentro de la comunidad humana continúa la significancia dándonos el ejemplo de un príncipe un señor un un controlador o un líder un gobernador y en especial queremos nosotros agregar dice aquí nuestra nota gobernar sobre el mal y no es decir hacer mal no 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 es nuestra intención dar mal por mal así no funciona la victoria del bien sobre el mal porque solamente te disminuyes a un nivel más bajo siendo igual que el mal debemos tener cuidado de no recompensar mal por mal pero superar el mal haciendo lo que es justo dice nuestra nota aquí que el hacer bien para uno mismo el juicio correcto en gobernar un un verídico el cual no está en la capacidad de de gobernar probablemente eso se escucha un poco confuso lo vamos a repetir el proverbio la parábola el ejemplo sean imitadores de mí como yo soy de cristo el carácter y la vida ejemplar la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer y ya la cabeza de cristo el juzgar justamente en un en un de hecho vamos a tomar un segundo para buscar esa palabra nos disculpamos por esa pequeña pausa muy bien por nosotros que tomamos la molestia en buscar esa palabra aquí en el inglés se expresa o se vocaliza verdict lo cual traducido al español nos da la significancia o la traducción al verédico veredicto disculpen una opinión entonces repetimos el dicho juzgar correctamente o dar justo juicio en en el gobernar o en el reinar sobre un veredicto una opinión la cual no está en su capacidad de gobernar no está en posición de liderazgo no está en su correcta capacidad en otras palabras esperemos esto lo lo haga más claro y lo podamos recibir hay que no tener miedo hay que no temer el gobernar justamente el gobernar correctamente el gobernar en justicia ser justos en el gobernar a tiempos esto requiere incluso que rechacemos nuestro derecho del gobernar que dejemos nuestro derecho del reinar esto claro siempre y cuando nosotros seamos conscientes de que no estamos en la capacidad correcta para gobernar en esta situación lo mejor y lo maduro lo correcto que hacer es rechazar nuestra autoridad en gobernar lo que no estamos capacitados para gobernar justamente esto es de gran significancia porque muchas veces cometemos el error de pretender que porque tenemos una cierta autoridad debemos ejercerla a todos tiempos esto no es el caso si no estamos preparados para dar un justo y correcto juicio vamos a dar un ejemplo una de las cosas muy difíciles que logró su majestad imperial Jaili Selassie primero es decidir tomar el consejo de los consejeros que le recomendaron huir en exilio su mismo imperio en este momento su majestad imperial es un líder de hecho un líder que fue capaz de llevar a sus tropas a sus soldados a su ejército personal al campo de la batalla él por delante así como un carácter una vida ejemplar un verdadero líder ahora el líder gobernar el reinar es uno y la misma idea siendo Jaili Selassie primero el líder llegó el momento en que tomó una decisión crítica disculpen de nuevo tomamos un breve recreo hablábamos de que su majestad imperial había como un líder aprobado y no reprobado demostrándose ser verdadero dirigió a sus tropas personales al campo de la batalla sin embargo llegó el momento en que tuvo que tomar la decisión correcta dar justo juicio en retirar su autoridad como líder y huir el país en exilio por el bien de la humanidad en este momento su majestad imperial tuvo que dejar la tierra de los vivos de los vivientes y hacer un hogar entre los muertos lejos de su imperio de hecho se burlaban de él diciendo que el emperador sin imperio así como se burlaban de cristo jesús cuando le decían el rey sin trono entonces es significante entender que su majestad imperial jalis la si primero hizo un justo juicio en dejar las cosas a la más alta fuerza al dios todopoderoso en su fe cristiana ahora tal vez algunos empiecen a pensar pues que no dices que que jaylis el ase primero es dios pues siendo dios tomó en él la forma de un humano y siendo así se comportó y guardó las leyes naturales que que forman lo que es un ser humano en otras palabras no hizo trampa no no quebró la ley natural del ser humano si es dios en la carne pero el espíritu es eterno y en él es ese espíritu el espíritu santo pero no vamos a delatarnos en eso veamos aquí a veces el justo juicio es rechazar tu habilidad de ser el líder y es mejor en algunos casos no en todos dejar las cosas al todopoderoso y presumir demostrar la esperanza que es nuestra fe continuando el justo juicio nos da el poder de hacer el bien y no conformar al mal en especial no satisfacer el deseo del mal bajo sus presiones pero el resistir durar en cristo igual hombre como mujer siendo ambos gobernados por esa cabeza que ha sido confirmada y aprobada la vida ejemplar Yeshua ha Mashiach a veces la pareja la mujer debe entender que es cierto que quieres actuar en la capacidad de la mujer pero no contienes tú lo requerido lo necesario para hacer un justo juicio a pesar de tu título natural si no estás preparada para hacer decisiones que le corresponden a una madre el justo juicio en ese caso es reconocer que no estás preparada y dejar el juicio a quien sí lo esté y cristo lo está siempre igual el hombre siendo el varón la cabeza de la mujer si el varón no está en su cabeza en cristo es necesario exaltar a cristo jesús sobre su misma supuesta autoridad que al cabo si interpretamos bien la escritura no significa que el hombre el varón gobierna sobre la mujer sin importar la la relatividad de la circunstancia y la situación cristo exalta arriba de todo y todo debe ser sujetado debajo de cristo jesús esto es la voluntad de jalis la cimero continuemos debemos de ser capaces de ejercer paciencia y sufrir el intelecto lo intelectual que no puede comprender la mente más alta debemos dejar las cosas ser hay veces que no entendemos a la mujer y hay veces que la mujer no entiende al hombre hay que ejercer paciencia en estas situaciones y sufrir junto con el intelecto que no puede comprender la manera más alta del ser la mente más alta sin embargo confiamos en que ya sostiene todas las cosas y estando con ya aquí contra nosotros no hay por qué dudar que todo estará bien en ya él no quisiera que alguno de nosotros pedeciera él no desea que ninguno de nosotros seamos perdidos por esta razón porque llegar a conclusiones las cuales no expresan nuestra confianza esperanza esperanza y fe en que él sostiene todas cosas y su voluntad es asegurada una cosa buena porque él es bueno todas todas cosas son sostenidas por ya sin embargo a tiempos puede parecer contrario a esto mujer que dices hombre que estás pensando sea sea como has dicho te apoyo a veces lo que ocupa la pareja solamente es es una seguranza de que hay alguien que te respalda pero al final de cuentas al pasar de tiempo es ya quien tiene control sobre todas cosas si nomás ejercemos fe en que él está sobre todas cosas muchas veces escucho a mi hermana decir cosas raras que no tienen nada que ver con las escrituras pero he aprendido ser paciente ejercer paciencia y confiar en ya que he aquí si somos llamados por el padre a servir el hijo porque habría de ya ponernos en una situación en que nosotros mismos íbamos a perjudicar la obra que es suya no confiamos cristo nos ha enseñado ese camino y ciertamente al pasar el tiempo las ideas que eran un poco locas se desvanecen jamás tuvieron algo concreto detrás de ellas pero se ejerció y se puso a prueba nuestra fe debemos vocalizar nuestro pensamiento pero expresar arriba de todo nuestra fe y ejercer la comodidad en yo y yo al superar la ignorancia con amor las cosas que no entendemos las cosas que no son claras las cosas que son oscuras debemos debemos la oportunidad para que en esa oscuridad resplandezca la luz y ilumine nuestro ser la ignorancia hasta un cierto nivel se derrota con el amor ese amor no cualquier amor pero el amor que jesús cristo nos ha demostrado debemos ser capaces de ejercer compasión para uno y el otro entender que estamos descapacitados para para actuar como seres humanos como lo fuimos antes de la caída de Adam pero es algo que sufrimos en el sentido colectivo así es que nadie se quedó atrás estamos iguales y parejos y en Meshiaj en HaMeshiaj en el Cristo nos encontramos vamos a pausar y continuamos en una tercera parte con este razonamiento Shalom